Habitantes del ejido Cañada Ancha le solicitaron al director de ecología de Ramos Arispe, Ariel Jiménez Flores, aplicar multas y acciones legales en contra del empresario Enrique Rojas por utilizar varias hectáreas de la comunidad para depositar toneladas de desechos industriales. Los tiraderos clandestinos que operan desde hace cuatro meses se localizan frente a las instalaciones abandonadas del club hípico Cañada Park, situada por la carretera antigua Monclova a 18 kilómetros de la cabecera municipal. Los dueños de casas y lotes campestres del lugar temen que por encontrarse depositada la basura industrial a cielo abierto se corre el riesgo de que en cualquier momento se registre un incendio intencional como ocurrió en los terrenos aledaños a la empresa Reciclin Park Lirva el pasado 9 de marzo. Telesaltillo acudió a este punto de la comunidad y detectó que no sólo hay montones de tarimas apolilladas sino también gran cantidad de plásticos transparentes, negros y celestes, tubos blancos de hulo doblados, esponjas oscuras desgarradas, desechos de cartón, así como dos contenedores repletos de basura industrial. Fraccionadores de la zona, quienes omitieron sus nombres para evitar represalias, solicitaron a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila y a la Secretaría del Medio Ambiente proceder contra el empresario que tira desperdicios en esta comunidad. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.